Hola, le voy a explicar cómo proceder para resolver el punto 3 que dice si A, B y C son enunciados verdaderos y las proposiciones X, Y, Z son enunciados falsos ahí debería haber una coma determinar el valor de verdad de los siguientes enunciados el punto A dice C o Z, Y o Y y B y lo que hay que determinar es el valor de verdad de toda esta proposición compleja o de este enunciado, como dice el punto 3 entonces, lo que hacemos es asignar el valor de verdad a cada uno de los enunciados le dijeron que A, B y C son enunciados verdaderos X, Y y Z son enunciados falsos por lo tanto, quedaría C es verdadero O, Z es falso Y, Y es falso y B es verdadero por lo tanto, acá tenemos una disyunción inclusiva acá tenemos una conjunción y acá una conjunción en la O inclusiva con que uno de los dos sea verdadero ya la disyunción va a ser verdadera recuerden que la disyunción iba a ser inclusiva y va a ser verdadera cuando una era verdadera, una proposición la segunda proposición o las dos proposiciones son verdaderas por lo tanto, esta disyunción es verdadera y, y acá lo que tenemos también es una conjunción pero recuerden que la conjunción solamente era verdadera cuando las dos proposiciones eran verdaderas por lo tanto, esta conjunción es falsa y aquí nos queda nuevamente una conjunción la conjunción es verdadera si las dos proposiciones son verdaderas por lo tanto, solamente, en otros casos son falsos será falso, así que, por lo tanto, esta conjunción va a ser falsa por lo tanto, el enunciado completo asignándole los valores de verdad a cada una de las proposiciones este enunciado, que está aquí nos va a dar como resultado falso vamos a ver ahora el segundo caso el segundo caso nos dice nos dice negación paréntesis cerramos paréntesis o negación de la negación de x y y bien, asignamos los valores de verdad a cada enunciado me queda negación c es un enunciado verdadero o b también es enunciado verdadero o negación de la negación x e y son enunciados falsos y resolvemos acá tenemos una disyunción como los dos son verdaderos basta que uno sea verdadero para que la disyunción inclusiva sea verdadero así que esto es verdadero no queda una negación de verdadero o y acá me queda negación de la negación de falso es verdadero y me queda falso aquí tenemos una conjunción por lo tanto la conjunción de un verdadero y un falso me va a dar falso ya que la conjunción solamente es verdadero cuando las dos proposiciones son verdadero acá me queda una negación o y acá me queda negación de verdadero que sería falso falso o y aquí me queda negación de falso que sería verdadero por lo tanto acá me queda una disyunción una disyunción inclusiva como una de las dos proposiciones es verdadero por lo tanto la disyunción va a ser verdadero conclusión el valor de verdad de todo este enunciado es verdadero bueno espero haber sido claro y esta sería la manera de poder encarar el resto de los ejercicios vamos a ver vamos a ver